Gracias por continuar con nosotros aquí en El Espertador, bueno Dios, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, que ya ha informado que no desea continuar en el cargo más allá del 16 de agosto, ayer encabezó un acto donde hizo una especie de despedida, una rendición de cuentas de su gestión allí y no voy a decir que nos sorprendió, pero sí fue bastante llamativo el hecho de que en sus palabras ella pareció dirigirse más a las situaciones que padeció dentro de la institución que a expresar los logros que una institución como esa o desde una institución como esa se pueden alcanzar, entonces ella mencionó muchos asuntos que tienen que ver con cosas incluso hasta personales, repito, dentro de su función, cuando dice que sufrió descalificaciones internas o que en ocasiones se tomaban algunas decisiones que no eran precisamente las que se habían consensuado con ellas, aunque otras sí se consensuaban, y entonces nos dio la impresión de que ella tiene un alto dolor de asuntos relacionados con el trato que recibió allí dentro, aún siendo ella la máxima autoridad dentro de la institución, parece que hay como mucha fuerza de poder dentro de la Procuraduría General de la República que va más allá del propio procurador o que la figura del procurador. Vamos a oír a la Procuraduría Esteban y amigos televidentes antes de continuar con los comentarios. Adelante, director. Ni gané ni perdí, solo me marcho tranquila, feroces e irracionales ataques, donde está ausente cualquier huella de equilibrio y hasta de honestidad. Lo que no me puedo permitir es claudicar ante la presión de sectores que entienden que la justicia es un juego de intereses individuales y no una vocación sagrada. Celebramos el interés actual en una reforma constitucional que institucionalice la independencia del Ministerio Público. Es esencial que junto al reconocimiento de la autonomía que ya está prevista, se creen las garantías jurídicas necesarias que le hagan efectiva al margen de la voluntad política. ¿Sabes? Cuando ella utiliza la expresión, Esteban, ni gané ni perdí, solo me marcho tranquila. Y uno se detiene a oír el discurso que pronunció, uno puede concluir, leer entre líneas de que realmente no fue así como lo encierra esta expresión. Porque realmente como que esto deja mucho resquemor, mucho dolor al aire, a la imaginación. La expresión de que ni gané ni perdí, solo me marcho tranquila. Cuando ella, tal y como tú señalabas, cuando ella señala una serie de situaciones que se dieron o que se han dado al interior de la Procuraduría General de la República, te indica que no es tan así como me marcho tranquila. Como que realmente no se marcha tranquila la Procuradora General de la República. Y hay varios elementos también a tomar en cuenta, Dios, en lo siguiente. Mira, yo recuerdo que hace unas semanas ella convocó a un grupo de representantes de medios de comunicación, entre los que tuve la oportunidad de ser invitado y participé, donde ella también hacía referencia a situaciones dentro de la Procuraduría General de la República. Y ahí recuerdo que ella dijo que muchas veces ella se enteraba de asuntos que a ella le molestaba, que lo que más ella le molestaba es cuando se enteraba de asuntos internos de la Procuraduría a través de los medios de comunicación. O sea, que habían cosas que ocurrían allá adentro que se publicaban y ella ni siquiera llegaba a enterarse. Y entonces uno se imagina también de cuántos asuntos ella no se enteró porque ni siquiera salieron en los medios de comunicación. Aquí ella incluso confiesa que tuvo diferencias con algunos de sus compañeros en la Procuraduría. Y en ocasiones alcanzaban consenso, pero que en otras ocasiones finalmente no alcanzaban acuerdos. En aquella ocasión que fue en el hotel El Embajador, la Procuradora en ningún momento, en ningún momento mencionó a Jenny Berenice y a Camacho. En ningún momento. Jenny Berenice que es la Procuradora de persecución de la Procuraduría General de la República, de persecución administrativa o de actos ilícitos administrativos. En ningún momento la mencionó. Y recuerdo que hubo un momento en que ella hizo referencia a que algo de la Procuraduría había sido aclarado en un medio de comunicación por alguien de la Procuraduría. Y cuando dijo así, eso fue aclarado por alguien. O sea, pero era refiriéndose a Jenny Berenice que había hecho una aclaración a través del periódico Litín Diario sobre algo que tenía que ver con una crítica que había pesado con la Procuraduría. Y aún así, ni siquiera en ese momento mencionó su nombre. En este caso, en el discurso que ella pronuncia, fíjate que ella habla de sus cuatro años de gestión y no hace referencia a que el equipo o que dentro del equipo que ella ha coordinado... Ella no habló de equipo. No, no, no habló de equipo. Y no hace referencia a que dentro de ese equipo pudiera estar, qué sé yo, quien la vaya a sustituir para que continúe la gestión. O sea, ella no hizo ningún tipo de referencia a la posibilidad de que se ha designado alguien de ahí dentro para sustituirla. No pasó la antorcha. Ella no pasó la antorcha. Exactamente. Así es que se puede definir. No pasó la antorcha. Ahora, eso tiene que ver, porque te voy a decir una cosa. No hay dudas, y así uno lo observa desde fuera, pero también desde dentro uno recibe información, de que ha habido diferencias entre ella y la procuradora Jenny Berenice Reynoso. E incluso hay un momento en que ella habla de elogios disimulados. He recibido elogios disimulados. Y obviamente se refiere a que ha sido ciertamente elogiada en determinadas ocasiones por gente que ella sabe que tampoco quiere saber mucho de ella. Ahora, hay que referir también, Diógenes, que el presidente de la República hasta cierto punto provocó eso. Hasta cierto punto. Con la juramentación conjunta de dos figuras se puede decir antagónicas. Por naturaleza, antagónicas. Pero no solo antagónicas, sino que se trata de dos figuras que no tenían el mismo rango. Entonces, ¿por qué el presidente de la República tiene la facultad de designar seis, creo que seis, procuradores adjuntos? Por eso digo antagónicas, Esteban. Entonces, él designa a la Procuradora General de la República en agosto del 2020 y designa seis procuradores adjuntos, que es lo que le da la atribución, la ley de que hay seis que los designa la propia Procuraduría y hay seis que los designa el presidente de la República. Pero de los seis que él designó, además de la Procuradora, tomó a una y la puso al lado de la Procuradora y la juramentó a las dos juntas como si fueran iguales. Porque fue cuando él juramentó a Miriam Germán Brito y a Jenny Berenice. El mismo 16 de agosto del 2020. El mismo 16 de agosto. O sea, entonces, automáticamente, él rompió ahí la jerarquía y le dio a Jenny Berenice un poder que posiblemente, o no que posiblemente, que en términos jerárquicos no tiene. Entonces, oye, le dio la autorización, le dio el aval al juramentarlas a las dos juntas. Incluso a veces uno se pregunta, porque hay gente que está diciendo aquí, bueno, ¿quién va a sustituir a Miriam Germán Brito? Yo particularmente pienso que quién debe sustituir a Jenny Berenice. Porque en total, Jenny Berenice y Reynoso es la que está dirigiendo la Procuraduría General de la República. Porque las partes que dice la Procuradora General de la República que no pudo ella controlar ahí adentro, es porque la controlaba otra persona. Y tiene que ser, o tiene que haber sido la poderosa Procuradora Adjunta Jenny Berenice. Es que sin duda, los caminos te llevan ahí. Porque ¿quién ha llevado los grandes temas que ha encaminado la Procuraduría General de la República en este tramo, 2020-2024? ¿Quién ha encabezado esos grandes temas? Los grandes temas de la Procuraduría General de la República en este tramo han sido los temas de corrupción. ¿Y quién ha llevado esos grandes temas de corrupción? Los ha llevado justamente Jenny Berenice. Entonces, de manera natural, de manera natural, hay que entender que es ella la llamada a sustituir a doña Miriam. Ahora bien, ahora bien, se ha escuchado, se ha escuchado tras bastidores que el Ejecutivo, entiéndase, el presidente Abinader le ha propuesto a personas fuera de esa estructura la posición de Procurador General de la República. Entonces, esto como que lleva también otra interpretación del proceso, de que realmente el presidente quiere seguir con esa línea de gente honorable, una persona honorable, una persona de prestancia, y una persona que le dé ese aire, ese aire que le quiere proyectar o que le ha querido proyectar el presidente Abinader desde el primer momento, de independencia al Ministerio Público. Pero claro está, se entiende, y yo lo entiendo así, que la mejor manera de darle ese aire de independencia al Ministerio Público es que pueda continuar una de esas figuras que ha llevado los grandes casos que ha manejado la Procuraduría General de la República en este tramo 2020-2024, y en ese caso, Jenny Berenice es la piedra angular. Y no solo eso, vamos a hablar también desde otro punto de vista, que aunque no se quiera proyectar así, se sabe que siempre tiene incidencia en eso, porque la propia designación de la Procuraduría General de la República, doña Miriam Germán Benito, tuvo un componente político. No estoy diciendo que ella sea política, sino que eso tuvo un efecto político. Eso tuvo un efecto político y fue un efecto político bastante bueno porque le dio al presidente de la República un gran posicionamiento en cuanto al hecho de que vaya, a quién llevaste. Eso fue una respuesta política a lo que había ocurrido con ella durante el proceso de evaluación. Exactamente. Y menciono eso así porque en el caso de Jenny Berenice, Jenny Berenice, en estos últimos cuatro años, ha hecho el trabajo político. Ha hecho su trabajo político. Yo no sé qué tratamiento le va a dar el presidente de la República, pero si hablamos del trabajo político, no digo político partidario, estoy hablando del trabajo político. Ella lo hizo. Ahora, uno se pregunta a quién se refería a la Procuradora General de la República antes de ir a una pausa cuando dice, lo que no me puedo permitir es claudicar ante la presión de sectores. ¿Qué entienden? Que la justicia es un juego de intereses individuales y no una vocación sagrada. Mis principios se imponen ante todo. ¿A quién se refería la Procuradora General de la República cuando hacía referencia a eso de gente que entiende que la justicia es para intereses individuales y no, vamos a decir, para el interés colectivo? Volvemos en breve con nuestro invitado de este día.